El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica continúa con el desarrollo del suero anticovid para colaborar con las autoridades de salud del país y combatir el coronavirus. Esta semana, Guillermo León, coordinador de la sección industrial de este instituto, anunció los avances que se han hecho hasta el momento. Como respuesta a la solicitud de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica lo primero que hicimos fue una modificación de nuestro laboratorio de producción para poder incorporar una línea alternativa de procesamiento de plasma. Esta línea no es la misma que se utiliza para hacer antivenenos, es una línea más pequeña que además nos vimos en la necesidad de verificar su funcionamiento. Para esto hicimos una corrida de prueba con plasma humano de pacientes no convalescientes, simplemente para verificar que la línea corría bien, los resultados que tuvimos fueron muy satisfactorios, la precipitación ocurrió del modo que esperábamos, pudimos obtener más de 50 viales de un proceso de 25 litros y las características del producto son las que requiere para hacer un producto inyectable en términos de calidad química, calidad microbiológica. Por otra parte, también especificó que están a la espera de que la Caja Costarricense de Seguro Social les brinde el plasma de pacientes ya recuperados para proceder con los siguientes pasos. En este momento, en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica estamos totalmente preparados para recibir el plasma de los convalescientes del COVID-19 y producir con él una formulación de inmunoglobulinas purificadas y concentradas. Además, cabe destacar que la fabricación del suero antiofídico es la principal producción del Instituto y la elaboración de este no se ha visto afectada por la situación actual. El trabajo de estas últimas semanas lo hemos enfocado en la producción de antivenenos para poder llenar nuestras bodegas con el suficiente producto para atender la demanda de antivenenos y despejar la agenda del cuarto limpio para poder procesar el plasma en el momento en el que la Caja del Seguro Social nos lo haga llegar sin mayores retrasos. Es importante rescatar que la UCR colabora con la sociedad costarricense en esta crisis, no solo desde este instituto, sino también desde muchas otras áreas a través de expertos y el conocimiento que se produce en nuestra universidad.